Las obras se licitaron el año pasado y obviamente tienen una gran condicionante que es todos los trabajos, tanto de refacción como del centro de salud, conviven simultáneamente porque la municipalidad no abandona lo que es la atención de los vecinos. Así que bueno, comenzamos el año pasado, fuimos planificando diversas instancias de la obra y en este último tramo, que ya están finalizando las tareas, se coordinó para realizarlo durante el receso de verano, que es cuando el centro de salud tiene la menor demanda y tiene la rotación de sus profesionales producto de la licencia. Bueno, básicamente se intentó poner el espacio del centro de salud en condiciones de lo que hoy representa la atención primaria de la salud para todos los locales, entonces se hizo una ampliación de dos nuevos consultorios y se hicieron algunas refacciones y modificaciones a fin de poder garantizar que todos los locales tengan una ventilación en el espacio interior e incorporar mayor iluminación natural que siempre favorece la sanidad de los espacios.